En definitiva hay un muy buen ánimo dentro de la campaña de que sea un resultado de 3 a 1. Una cosa es la campaña política que se lleva a cabo en el tema de aire y otro es en el tema de la estructura el 5 de junio, el tema de la movilización o el buen ánimo que haya de parte de la ciudadanía. Sin duda, ustedes recordarán en otras campañas también las mediciones de repente nos daban un resultado de 10, 15 puntos en otras campañas. Estas nos dan mediciones internas de más de 2 a 1 que el día de 5 de junio. Si tenemos una participación activa de parte de la ciudadanía, no tengan la menor duda que vamos a ganar 3 a 1. Y no solo vamos a ganar 3 a 1, sino vamos a mandar un mensaje muy importante a nivel nacional de lo que sí pasó en Agustín. Bueno, pues vamos a cerrar nosotros con mucha intensidad. Tenemos preparadas algunas actividades de cierre. Hay que ser muy cuidadosos en definitiva con los diferentes grupos de otros partidos políticos que ustedes han estado viendo que han estado llegando a la ciudad. Queremos blindar, queremos cuidar, queremos hacer este llamado de que la gente salga a votar este próximo 5 de junio porque es la única manera en como podremos finiquitar este resultado que ya lo tenemos. Tenemos el reporte de que siguen llegando tan solo la ocupación hotelera, perdón, hay que verla. Este, siguen todavía por ahí recorriendo algunas de las calles. Ustedes los han visto, nos reportaron hoy, por ejemplo, a la oriente de la ciudad, pues diferentes brigadas. Y pues que la gente tenga mucho cuidado porque, bueno, no lo digo yo, lo han estado ustedes viendo en diferentes videos. No es gente de aquí, no hay de alguna manera ninguna garantía qué tipo de personas son y que los aguascalienteses entre todos nosotros nos cuidemos.